como habitualmente hacemos los buenos días una vez más a toda esa teleaudiencia que nos sigue a través de super tv 55 el canal de todos el canal del carnaval luego de la santa misa que se origina en la parroquia santuario nuestra señora de la alta gracia que estamos con la gracia y la bendición del todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles 10 de enero año 2024 como siempre estaremos compartiendo las más importantes informaciones ocurridas en el país y en el mundo también damos una pincelada a los deportes especialmente lo que ocurre en el béisbol dominicano gracias por acompañarnos a los que nos sintonizan en república dominicana y fuera del territorio nacional a través de las diferentes vías una plataforma digital que nos garantiza una conexión sin importar el lugar donde usted se encuentre ya sea a través de una lacto una tableta una computadora o el móvil su teléfono nos puede seguir aquí en república dominicana tenemos diferentes vías de forma directa en el cable como usted prefiera nuestro periódico digital diario 55.com también tiene una ventanita en la que está la transmisión de la programación de este canal usted puede ampliar la pantalla completa dando un clic gracias por recibirnos gracias por acompañarnos anuncia que las temperaturas seguirán agradables en todo el territorio nacional ya ustedes vieron lo ocurrido este fin de semana en uno de los lugares más altos que tiene república dominicana es la cordillera central en constanza allá en alto bandera valle nuevo la temperatura este fin de semana estuvo menos 10 grados centígrados hoy un día 10 de enero 1963 los hechos se recogen un encuentro del presidente electo en ese entonces juan bosch recuerden que asume la presidencia y siete meses después es derrocado en un golpe de estado se reunía con el presidente demócrata de los estados unidos john fanger kennedy incluso en exposiciones que se han publicado de fotografías de la época de los siete meses del gobierno del presidente juan bosch gaviño están estas imágenes donde se realizó este encuentro y una famosa mecedora que se dice hecha en la república dominicana en la que estaba el presidente de los estados unidos john fanger kennedy un día como hoy 10 de enero 1942 entra en vigencia una nueva constitución en el que se permite el voto de la mujer 1942 incluso a cinco años la extensión de los gobiernos 1917 estamos dando un repasito a la historia gregorio urbano gilbert en una heroica resistencia con un revólver 32 ustedes saben que es un arma de poco alcance 10 balas y un cuchillo ataca una embarcación que había atracado por san pedro de macorís en el puerto de allí y le quita la vida al capitán ch botón esta embarcación invasora recuerden que a partir de esta fecha 1917 1924 hubo intervenciones de los estados unidos a la república dominicana saludos buenos días cordialmente damos la bienvenida a su puesto a su curul a nuestro compañero hermano y amigo lenis tejada betancur buenos días buenos días compañero fran rodríguez buenos días a toda nuestra tele audiencia qué placer estar aquí ya quisiéramos que que pagarán como las curules del congreso ay ay usted es un senador como las curules del congreso en bolsilla casi 16 millones de pesos caramba nosotros hacemos con mucho gusto nuestro nuestro trabajo aunque la paga sea menor verdad pero hay una satisfacción tal vez mayor de hacer lo que uno se siente llamado vocacionado la comunicación tratando de que sea lo más objetiva posible gracias a ustedes por confiar en nosotros para servirle las informaciones cada mañana al iniciar el día decirle al pueblo dominicano que es el líder de la iglesia católica nicolás de jesús cardenal lópez rodríguez salió en el día de ayer de la sala de cirugía habíamos informado que sufrió una segunda ruptura de la ruptura de la cadera ya había tenido una ruptura previa y bueno se decidió intervenir quirúrgicamente él se encontraba todavía en la noche de ayer en el centro de medicina avanzada y telemedicina el sedimat como se le conoce de santo domingo y bueno el doctor de cabecera el y el ortopeda que intervino en esta cirugía el doctor ramón yunén informaban que se encontraba en sala de recuperación postoperatoria y que desde allí decidirían que sería lo siguiente que se haría con el cardenal lópez rodríguez cuya salud hemos estado en esta estado puesta en la atención del ojo público ya andan los ochenta y tantos ya el cardenal está llegando a los noventa años sí está llegando casi los ochenta y nueve más o menos aproximadamente bueno nuestra más alta estima y sobre todo nuestro deseo de recuperación para el monseñor quien está en estos momentos pues en recuperación tal y como señalaba lópez rodríguez la situación en ecuador la estaremos nosotros compartiendo con ustedes hay pues una situación difícil un escenario donde el crimen organizado el narcotráfico se ha tirado a las calles hubo incluso la intervención de estos en un canal de televisión y la policía fuerza élite se lanzó hasta allí deteniendo a un grupo de estos vándalos de estos individuos que han estado creando el caos y el desorden en ecuador estaremos también pues dando un vistazo lo ocurrido en el día de ayer cuando el presidente del prm y ministro administrativo de la presidencia anunciaba ya oficialmente aunque era esto una información bastante manoseada secreto a voces secreto a voces como se dice por ahí la designación de guillermo moreno alianza país como candidato a la senaduría ha sido otro que ha aspirado a la presidencia de la república lo mismo que hizo con eduardo estrella que era aspirante a la presidencia de un partido y sin embargo logró conseguir holgadamente cómodamente la senaduría en la provincia de santiago esperan que guillermo moreno pueda hacer lo mismo ante una candidatura de omar fernández que ha estado muy bien posicionada hay que ver ahora con esta embestida que uno puede estar seguro estar haciendo el gobierno utilizando recursos utilizando todos sus canales para lograr mejores lugares en cuanto a posicionamiento para el candidato a senador guillermo moreno si tienen toda una maquinaria ahí yo decía en el día de ayer que el prm ahora tiene todas las herramientas que tenía el pld en el 16 y cuando uno cuenta con todas esas herramientas para la campaña electoral cuenta con los recursos cuenta con la maquinaria política pues imponer un candidato en dos o tres meses no es difícil y entonces en este momento el candidato guillermo moreno que ya estaba siendo medido por los sistemas de investigación del mercado electoral los números no le dan para ganarle a omar en la capital pero sabemos que el partido de gobierno cuenta con las herramientas para poder revertir eso por lo que lo de la fuerza del pueblo en la capital no se pueden dormir en los laureles tienen que ponerle mucha atención porque ahora usted verá al presidente de la república verán una gente con mucho liderazgo en la capital como es Alfredo Pacheco presidente de la cámara de diputados verá el apoyo de todo ese grupo que tiene el prm y de Farideh también de Farideh le tocará también le tocará porque ahora ya tiene un compromiso con todo el proceso del prm porque ella es la subcoordinadora subjefa de campaña de Abinader y de algún modo donde quiera que Abinader esté involucrado ella va a estar y tiene que apoyar eso yo sé que a Farideh le tendrán lo suyo sabemos ya que no es una curul en el Senado pero seguro que lo que le han ofrecido ha sido del agrado de ella porque lo ha recibido con beneplácito al menos en las últimas expresiones que le hemos visto es que no hay de otra vamos a recibir a Xiomara con el café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro buenos días Xiomara tres presentaciones Suardí Perla Roja y Gran Sierra café de origen origen dominicano Santo Domingo lo mejor de lo nuestro cultivado en Barahona Cordillera Central y también por allá por donde se cultiva este café este café arábico es el café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro antes de irnos al corte al primer corte permítame usted hacer un comentario sobre este particular hay algunos medios de comunicación que están casi escandalizando la población por el hecho de que se ha anunciado de que en el país corre una nueva variante de la COVID-19 eso es cierto corre una nueva variante y ya hay personas por lo menos en mi cercanía conocidos míos que están estos días pues un poco aislados precisamente por esa razón porque han sido diagnosticados con la COVID-19 miren aunque eso es verdad nosotros tenemos que entender que la COVID-19 ya es una realidad con la que tenemos que vivir usted cuando hay COVID-19 cuando hay una nueva cepa cuando hay una nueva variante o cuando hay una nueva variante de gripe o de influenza o de lo que sea siempre que usted dominicano ciudadano del mundo vaya a estar en un espacio cerrado donde hay un grupo de personas consideradas usted debe ponerse su mascarilla cuando usted padece COVID cuando tiene gripe cuando tiene influenza yo creo que ya en la cultura del dominicano debe estar integrado que si yo tengo síntomas que si tengo gripe y voy para el trabajo o voy para alguna actividad donde hay otros me voy a montar en un vehículo público un autobús un carro en el tren en el monoriel lo que sea yo debo ponerme la mascarilla nosotros debemos entender que ya la COVID es parte de la realidad sanitaria que vivimos en el mundo y que cada cierto tiempo van a estar surgiendo variantes ahora bien el gobierno los gobiernos ya no pueden cerrar ni detener la economía ni establecer parámetros que restrinjan el desarrollo natural de la sociedad por la COVID porque la mayoría de nosotros ya hemos desarrollado los anticuerpos para luchar contra ellos la humanidad en sentido general hay COVID sí usted tiene que cuidarse sí si usted lo está padeciendo cuidar a los demás y alejarse sí pero no hay que escandalizarse por la COVID porque ya es una realidad del mundo de la salud que está ahí presente y que cada cierto tiempo va a estar surgiendo no nos escandalicemos no nos pongamos locos no creamos que la COVID va a volver a atacar como nos atacó el mundo no contaba con las condiciones con los anticuerpos para reaccionar ya sí ya tenemos vacunas ya tenemos un sinnúmero de protocolos establecidos que no existían para enfrentar esta enfermedad vámonos a publicidad ya regresamos con las primeras de las primeras en diario 55 5 y a más 6 y y a bueno Gracias. 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 A presa le interrogan en Haití a dominicanos que cruzó frontera de forma irregular. Aplazan juicio de fondo en el caso de la muerte de Esmeralda Richis. Vámonos con la información. Otro diario que se origina en Santiago. El periódico La Información desde 1915. Ahí la tenemos en pantalla. El periódico La Información. Y ahí está su titular principal. La Información. Gobierno pronostica crecimiento económico de 4.75 para este año. PRM anuncia a Guillermo Moreno como candidato a senador. Joel Santos dice mejoran indicadores de criminalidad. Se que ha bajado. El 82% de los empresarios de Santiago prevén un 2024 mejor. Fiscal de Santiago dice alarma, proliferación, armas de fuego y crímenes. Interior y Policía gradúa 140 líderes comunitarios en la provincia de Espaillat. Domingo Almonte promete gestión inclusiva y apegada a nuevos tiempos para Liceo y Almedio. Domingo Almonte es candidato por el Partido Justicia Social a la Alcaldía del municipio Liceo y Almedio. Listín diario. Vamos a Listín. Las noticias. El gobierno promete reforzar inversión para el crecimiento económico. Crisis en educación de Bani. Cientos de estudiantes reciben docencia en condiciones inhumanas. Policía ingresa a canal de ocupado por hombres armados. Ah, bueno, esto es ya internacionales. Estaremos conociendo lo que ocurre en Ecuador. Vecinos de los guandules bajo toque de queda por muertes entre bandas. Abinader condena actos de violencia en Ecuador y respalda al presidente Novoa. Signos del abandono convergen en tramo de la avenida Duarte. República Dominicana Vial promete encarar retrasos en pasos rápidos. Alcalde de Santo Domingo Norte dispone suspensión de inauguración de más de 50 obras. Sabía que no iba a poder a partir del 9 de enero. Danilo Medina dejó la presa a Montegrande en un 58% según exdirector del INDRI. Expertos plantean soluciones para mejorar el tránsito en República Dominicana. Y nos vamos ahora a Diario Libre. Diario Libre con las noticias. Hasta ahora, aumento de los fletes impactará mercancías traídas desde China, República Dominicana. Coerción a imputados en caso nido sigue este miércoles. Superintendencia de bancos aboga por más inclusión financiera de mayores de 65 años. Banco Mundial, dice República Dominicana, creció 2.5% en el 2023 y crecerá 5.1% en este 2024. Diputada Rosamalia Pilarte se enfrenta hoy a juicio acusada de lavado de dinero del narco. Ya nombraron un juez para esos que tienen jurisdicción privilegiada, como son legisladores. Y señor, Abinader devuelve al Congreso ley de Cámara de Cuentas y propone freno a conflictos y corrupción. Programa Parqueate Bien continuará, informa el Intran. No acudió Hugo Veras a la audiencia que había en el día de ayer. Se ha acusado por una empresa de la que participaron en la licitación, en el concurso de los semáforos de Santo Domingo. Y entonces dice que tienen COVID. Tienen COVID. Entonces, así concluimos con las noticias. Hoy se destaca incluso también, ayer lo tocábamos, el tema de los viajes hacia República Dominicana del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y hoy se habla de estos viajes al país. Nos vamos con las internacionales y los deportes. Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver ahora las internacionales, comenzando por Diario 55. Países de América Latina se solidarizan con Ecuador e instan a restablecer el orden público. Apresan e interrogan en Haití a dominicano que cruzó frontera de forma irregular. Hay que ver cuál es la situación de ese dominicano que cruzó la frontera hacia Haití, que buscaba. Nosotros sabemos que muchos dominicanos intentan salir del país de manera irregular hacia otras latitudes utilizando Haití como trampolín. Sobre todo gente que está siendo buscado por la policía o que ha incurrido en delitos penales, pues, se van del país sin cruzar ninguno de los controles fronterizos del país, sino que lo hacen a través de Haití. Así que hay que investigar a este señor que cruzó por Juana Méndez, por las aguas del río, desde República Dominicana hacia Haití. Presidente de Ecuador pide acción militar tras toma de canal de televisión, protestas y matanzas callejeras. La narcoviolencia sacude a Ecuador en respuesta a la cruzada buquelista de Novoa por la seguridad. Seguro que ustedes han estado dando seguimiento a esta situación de Ecuador. Tiene a la comunidad internacional en Vilo, un grupo de 20 bandas, 20 grupos armados. Se habla del crimen organizado. Pues, en estos momentos tienen en control algunas de las cárceles, se ha hablado de seis cárceles, han estado en control de esta gente. Hace cinco días se escapó uno de los hombres más peligrosos de Ecuador. Se le considera el Chapo Guzmán de Ecuador, un hombre con la cachaza de amenazar a la directora general, como se le llama allí, del Ministerio Público, la procuradora. En plena audiencia la amenazó de muerte, ese individuo. Y bueno, se ha escapado de la cárcel hace cinco días. Se ha generado toda esta convulsión. Recuerden que Ecuador, señores, tiene un nivel de violencia y un marco de control por parte de la narcoviolencia que en el recién proceso electoral, el recién pasado, a final del año pasado, hubo un candidato muerto, señores. Un candidato muerto. Y los dos que fueron a la segunda vuelta, en el que resultó Daniel Novoa como ganador, tuvieron que manejar el proceso de campaña de la segunda vuelta bajo estricta seguridad, alta seguridad del Estado. Militares tuvieron que protegerles durante la campaña. Por los ataques que hizo el narcotráfico. Por supuesto. Y también, no solamente la figura del Chapo, la de Pablo Escobar Gaviria, los 80 y 90 en Colombia. Imagínese usted la situación que se está viviendo allí. En el día de ayer, la noticia que más trascendió fue la toma de un canal de televisión. Los empleados, conductores, todo el equipo administrativo y técnico, fue secuestrado por un grupo de 13 terroristas. Gracias a Dios nadie murió. Dos personas resultaron heridos. Esas dos personas, gracias a Dios, no están heridas de gravedad, pero sí están hospitalizadas. No se entiende a qué entraron este grupo, aparentemente sólo para implantar terror en la comunidad ecuatoriana, porque no hicieron ninguna demanda, no incurrieron en actos que se viera claro un objetivo del que se tenía. La policía y los militares especializados de Ecuador ingresaron al canal y lograron apresar a los 13 terroristas. Ahora van a ser juzgados por ese crimen. Allá en Ecuador es, digamos, flexible y relativamente débil la condena por terrorismo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana es la condena más alta. Aquí hay gente condenada a 40 años. ¿Se recuerdan el que tiró la bomba casera en el metro de Santo Domingo? Ese individuo lo condenaron a 40 años aquí. En Ecuador, por terrorismo, las condenas van de 10 a 13 años. O sea, son condenas benignas con relación a lo que se hace. A pesar de los 13 que se ingresaron al canal, se intentó también ingresar a la Universidad de Guayaquil. Ahí todo el profesorado, personal administrativo, los estudiantes, pues tuvieron que salir corriendo. Y ya el Ministerio de Educación ha anunciado que para los próximos días se retomará la educación, las clases a nivel virtual en Ecuador. Esa es la situación compleja, muy compleja, que está viviendo el país de Ecuador en estos momentos. Pasando de las internacionales de Diario 55, a las que nos ofrece Diario Libre, vamos ahora a ver que al menos 8 fallecidos y 2 heridos en los ataques registrados en Guayaquil. Hay incluso militares que fueron ultimados. Hay una imagen atroz de cuando se ve uno de estos bandidos descargarle un arma de fuego a un militar, descargársela completa. Es una cosa que va a necesitar probablemente de la ayuda internacional a Bukele que hizo equipo. Es necesario intervenir ahí en Ecuador o al menos ayudar con asistencia táctica de cómo manejar esas situaciones, porque en El Salvador la situación era así o peor. En el otro lado del mundo, Kim Jong-un, estamos hablando del emperador de Corea del Norte, visita plantas armamentísticas y tilda a Corea del Sur de principal enemigo. El Salvador celebrará elecciones presidenciales el 4 de febrero, bajo régimen de excepción. Parece que no hay forma de ganarle a Bukele ahí en El Salvador, domingo 4 de febrero. Estados Unidos está extremamente preocupado por la violencia en Ecuador. El presidente de México se disculpa por referirse a una diputada trans como señor vestido de mujer. Cuba recomienda mascarilla en las aglomeraciones, pero no exige test de COVID a los turistas. Encapuchados toman canal de televisión en Ecuador durante transmisión en vivo. Ya es un tema del que hemos estado hablando y el que se han hecho eco todas las principales cadenas internacionales de información. Pasando al plano deportivo, decir que en el día de ayer, en la acción que se tuvo en la Liga Dominicana de Béisbol, el equipo de los gigantes del Cibao volvieron a ganar su tercer partido en once que han jugado y le ganaron esta vez al equipo más fuerte de la Liga, a las Estrellas Orientales. Los gigantes le ganaron 10 carreras por 4 en el día de ayer. Un partido que se disputó en la Casa de los Perdedores, en el Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís. Segunda derrota consecutiva que reciben las Estrellas. Las Estrellas y segunda victoria consecutiva de los gigantes del Cibao. Por su lado, el equipo azul, el equipo de Gabriel, aquí en segundo lugar, le ganaron al escogido. Un partido disputado en el Quisqueya. Ahora se alejan a tres juegos de la segunda posición, los Leones del escogido. Ese partido lo ganó el equipo de Licey, tres carreras por uno. Andújar y Hernández fueron parte de los guías de esa victoria del Licey. Para el día de hoy, en el Quisqueya, los gigantes visitarán al Licey a las 7.30 de la noche. Y a la misma hora, el escogido visitará a las Estrellas en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Hay una crisis, señores, en el Comité Olímpico Dominicano. Están pidiendo la intervención de Luisín Mejía, que es el representante de la República Dominicana, ante el Comité Olímpico Internacional. Han renunciado siete miembros del Comité Olímpico. Y están pidiendo la intervención. Aparentemente se quiere la renuncia del presidente de ese comité. Los renunciantes dicen que según los estatutos, tras la renuncia de la mitad, en este caso son más de la mitad los que han renunciado, pues debe llamarse a una asamblea eleccionaria nueva. Hay una situación crítica ahí, en el Comité Olímpico, y se está pidiendo la mediación de Luisín Mejía para resolverse. Así anda el mundo deportivo. Vamos a la pausa. Ya retornamos con más informaciones aquí, en Diario 55. Gracias. 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 Se han dado a conocer algunas informaciones con relación a lo que para muchos es un escándalo el hecho que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez haya viajado a República Dominicana en 33 ocasiones desde el 2019 hay que recordar que él asume la presidencia en el 2018 el presidente español por el PSOE que es uno de los principales partidos junto con el partido popular llamado PP pues se ha estado cuestionando estos viajes hay 5 de esos 33 que ya han sido identificados a cumbres a eventos de firmas de convenios pero hay 28 los cuales están investigando y se está pidiendo una explicación incluso ha sido convocado para que vaya a el congreso a explicar estos viajes y allí estará el presidente porque allí tiene que dar explicación cada vez que es convocado y esos 28 viajes hay quienes dicen que el país es utilizado para recargar para abastecerse de combustible para dar algún tipo de chequeo al avión y que se supone que los 28 viajes fueron para esto pero hay que esperar que el presidente español pueda decir se cuestionó inclusive que él fue a una actividad de su partido en el avión presidencial el Falcon le llaman a este avión usted se imagina el costo que significa para el estado para el país que se enciendan estos aviones porque nunca es uno siempre andan acompañado de otros y lo mismo que ocurre en Estados Unidos que ellos tienen el Force One pero detrás van otros aviones para que si hay algún atentado terrorista no puedan identificar en el que va el presidente de los Estados Unidos pero se dice que él fue a una actividad propia del partido en el avión dice que voló 12 minutos que por tierra en tren en vehículo en carro en tren unos 30 minutos aproximadamente 42 en vehículo por tierra y esto lo han estado cuestionando inclusive yo no sé si en República Dominicana esos helicópteros el mismo que utilizan los presidentes de este país cuando van a actividades fuera de lo que corresponde a su labor como dignatario como presidente es el mismo que se utiliza cuando van a actividades proselitistas pero aquí eso es manga por hombro en un país donde muchas de estas cosas se celebran que no hay un régimen de consecuencias para cuando se utiliza dinero del estado dinero del pueblo que se consigue a través de las recaudaciones a través de las tributaciones que hacen todos aquellos que van a un supermercado que van a echar combustible todos aquellos que pagan un servicio ahí está grabado entonces estos países desarrollados tienen pues otra otra visión de ver las cosas hay que incluso legisladores tienen que publicar qué hace con el dinero que ellos perciben del congreso aquí no yo decía que un senador que gana 320 mil pesos al mes y tiene un bono los al año que llegan quizá 16 20 millones de pesos en en todo un periodo invierten hasta 250 millones para salir senadores para salir diputados ahí está el caso de este señor que está pues esperando un juicio para ser ya condenado llevado pues a los que consideren debido más bien a lo que pueda aportar o más bien lo que él pueda decir y se habla de que ha involucrado a mucha gente pero se espera lo de Miguel Gutiérrez que en cualquier momento explote de manera oficial en España y bueno en toda Europa son bastante exigentes con este tema de la transparencia en el uso de los recursos del Estado y no la va a tener cómoda el presidente Pedro Sánchez al confrontar al congreso al tener que aclarar esto porque ni los más tontos se van a tragar el cuento de que se vino 28 veces a la República Dominicana desde Europa desde España a resolver problemas mecánicos de mantenimiento del avión no eso no cabe ninguna cabeza miren atención a la población Dominicana la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud pues ha levantado una alerta porque la compañía, la empresa Quaker Company los de Avena Quaker voluntariamente han comenzado el retiro el retiro de sus productos de la granola y de otros cereales que ellos tienen ellos han comenzado a retirarlos voluntariamente del supermercado pero si usted ya había comprado y tiene en su casa en su despensa en su despensa productos de cereales, granola, avena, lo que sea de esta marca Quaker debes retirarlos de su despensa lamentablemente deberá echarlo a la basura se ha detectado una bacteria tipo Salmonella en estos productos y bueno sobre todo los niños son muy frágiles ante el impacto que produce la infección que produce la Salmonella en niños y en personas con condiciones de enfermedades críticas en una persona normal, una persona que no es un niño con baja defensa o un adulto que padece alguna condición médica la Salmonella produce fiebre, diarrea, cólicos abdominales y dolor de cabeza y cuando usted es un menor de edad, es un niño o tiene algún otro padecimiento, esto se complica por lo que no se busque un problema de salud o no se lo busque a sus hijos consumiendo este tipo de producto porque ha sido la misma empresa quien ha emitido un comunicado y ha comenzado este proceso de retirar sus productos sabemos que en muchos hogares de la República Dominicana se consume este tipo de cereal es importante que tomemos las medidas del lugar bueno pues vámonos a publicidad, ya nuestra invitada está en estudios desde hace buen rato Amarilis Barret es candidata a una regiduría, a concejal en la Alcaldía de Santiago por el PRM conversa con nosotros en el café de Diario 55 ¡Gracias!